Texto 36 Palabra por palabra Vicios Indudablemente Recaerá sobre Nosotros Por matar Todos estos Atatayinaham Agresores Tasmat Por lo tanto Nanuka Alham Merecedor Bayam Nosotros Hantum Matar Dharatarastram Los hijos de Dhritarastra Savandhavam Junto con los amigos Swayanam Parientes Hi Ciertamente Katam Como Adham Por matar Sukinah Feliz Siama Nos volveríamos Madhva Oh Krishna Esposo de la diosa de la fortuna Traducción y significado Por su divina gracia Sebaktivedanta Swami Praupada Ya Isira Praupada Si matamos A esos agresores El pecado Se apoderará De nosotros Por lo tanto No está bien Que matemos A los hijos De Dhritarastra Y a nuestros amigos Oh Krishna Esposo de la diosa de la fortuna Que ganaríamos Y como podríamos ser felices Si matamos a nuestros propios parientes Significado De acuerdo con los mandatos védicos Hay seis clases de agresores 1. El que administra veneno 2. El que le prende fuego a la casa de otro 3. El que ataca con armas mortales 4. El que roba las riquezas 5. El que ocupa la tierra de otro 6. El que rapta a la esposa de otro 6. A esa clase de agresores Se les debe matar de inmediato 7. Y no se incurre en ningún pecado al hacerlo 8. Matar a esos agresores Es lo propio en el caso De cualquier hombre ordinario 9. Pero Arjuna No era una persona común y corriente 10. Él era santo por naturaleza 10. Y en consecuencia Quería tratar con ellos De una manera santa 10. Esta clase de santidad Sin embargo, no es para un chatria Aunque un hombre responsable De la administración de un estado Tiene la obligación de ser santo No debe ser cobarde Por ejemplo, el señor Rama Era tan santo Que incluso hoy en día La gente está ansiosa De vivir en el reino del señor Rama Rama Ravdhajna Pero el señor Rama Nunca dio muestras de cobardía Ravana se convirtió En agresor del señor Rama Al raptarle a este su esposa Cita Pero el señor Rama Le dio a Ravana suficientes lecciones Sin paralelo En la historia del mundo En el caso de Arjuna No obstante Uno debe tener en cuenta El tipo especial de agresores Con los que se enfrentaba Es decir Su propio abuelo Su propio maestro Amigos Hijos Los nietos Etc Debido a ello Arjuna creyó Que no debía dar Los rigurosos pasos Que se requieren En contra de agresores corrientes Además A las personas santas Se les aconseja perdonar Estos mandamientos Para personas santas Son más importantes Que cualquier emergencia política Arjuna Consideró que en vez De matar a sus propios parientes Por razones políticas Era mejor perdonarlos Con base En lo que dictaba La religión Y el comportamiento santo Por consiguiente Él no consideraba Que semejante matanza Sería provechosa Simplemente En aras De la felicidad física Y temporal Al fin y al cabo Los reinos Y los placeres De ellos Se derivan Que de ellos Se deriva No son permanentes Así que ¿Por qué habría Él de arriesgar Su vida Y la salvación Eterna Al matar A sus propios parientes? Que Arjuna Se dirigiera A Krishna Llamándolo Mahatva O el esposo De la diosa De la fortuna Es también Significativo En relación Con esto Él quería Señalarle A Krishna Que como Él Era el esposo De la diosa De la fortuna No debía Inducirlo A hacer algo Que en fin De cuentas Sería causa De infortunio Sin embargo Krishna Jamás Le trae Mala suerte A nadie Y mucho menos A sus devotos Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte